¡A desayunar! Una salida así, ¡chuk! Ya está. ¿Qué pasa, no? Bueno, Damia, truco del día. Lo dije Damia hoy. ¿Tú tres hijos? No te pases. Sí, sin calentar nada. No dijo nada aún. Los chicos de ahora. ¿Tú haces todos los hijos de trato? No, no sé. Truco del día. ¡Toma! El truco del día está ahí a fake. Vale a hell. Vale a hellflip. ¡No! Amigo, casi lo hacía un tiro. ¡No! No lo puedo creer, amigo. Es la primera vez que lo veo. Vale de fake. Vale de fake. Venga. Puedo probarlo. ¿Cómo haces? A Alex no le gusta. Vale a hellflip. Vamos a correr. Perfectísimo. ¿Qué estás haciendo? ¿Te ayudas a hablar? ¿Te ayudas a hablar? Vamos con los pies. Vamos con los pies. Vamos con los pies. Al otro lado. Qué técnica. Parado un poquito. No, yo lo sacaría de la papelera. Un, dos. Ahí, ¿no? Ahí está bien. Pero estoy aquí. Ahora me toca a mí, pero yo tengo las piernas de otro. Bueno. A ver. Si puedo, no puedo levantarme. ¡Oh, no! Penúltimo día del tour. Sí. Solo quiero decir que la prueba del día todavía nunca la caí en mi vida. Hoy podría ser el día. Y si no me sale, bueno, es fake. Venga, baja. Pero bueno. Trick of the day. Bueno, el barrio del gel no me salió, pero la que hace de Pequi baja el... ¿Me sirve? El que no hace. El que no hace. Alex tiene una hamburguesa que no está en la heladera, nada, hace tres días en la casa. En la cama, peor. La compró que en el día. Y nunca la puse en la nevera, nada. La hamburguesa está del Mercadona, está de... De 3,50€. No viera a comer esa hamburguesa. El que no hace el truco del día se come la hamburguesa, eh. ¡No! ¡La hamburguesa! Bueno, han pasado 84 años, pero se hizo. ¡Ah, bueno! Es un vídeo, pero bueno. ¡No! ¡No! ¿No! No, no, no estoy muy seguro. ¡Ah, pero esta brandilla me suena! Sergio... ¿El lente? No es grande, ¿no? Es verdad Dale, Justin Empújame, mete cumbia Hola, bájalo Bájalo, sácalo Dale, Justin Sí Sin calentar, ni nada ¿Uno? ¿Un tiro? No, no, no Bueno, imposible patinarlo ahora Espera, espera, ensiname loca, si no tengo que buscarlo y subirlo Luego de este miedo Aquí estuvimos ¿Dónde está ahí? Vamos Has cambiado, viejo Eso tú no la tienes Eso tú no la tienes, que has cambiado, viejo Justin luchadita Sí, sí, lista para vivir Buah, perfecto Amigo, el mejor es todo el día Amigo, faltan unas escaleras Y ahí sí, un skate park No haces todo Pero mira, tienes un juba y todo ahí al final Sí, boludo Oye, un manual Me estás pidiendo mucho Último día, último spot ¿Qué te parece? Y Alex, es tu turno ¿Qué te parece? Hoy, very flip Very flip ¡Oh! Amigos, very flip Dijo Alex Noooo entiendo Ellos no se ve pensjare si el flip No Noooo Nooooo Nooooo ah bueno el filmer ah bueno el skater el truco del día viene de adri adri billar y es truco de suelo solo truco de suelo no sé habría que opinar habría que hacer una encuesta hamburguesita este es el chino como anda el culiado wallray wallray ahí un wallray wow oh que de hamburguesita otra vez Literal, lo hiciste de un intento. Es el infierno eso. Guau, guachi, o sea, es como una banda de 78 grados. No sé, ahí 46, quizás. La sensación térmica ahí sube mucho, como que no ves nada. Se ha acabado el tour, ¿no, oficial? Nooo, todavía tenemos que subir ahí arriba. Dice Ulises que tenemos que subir todos ahí arriba. Eh, chino, ¿y arriba del techo o no? Dale, chino. Uy, ahora... Me reseó el patente de la chica. Uy, no, para. Está re raro se te hizo, eh. A ver qué tal. Se mueve el suelo, ¿no? ¿No sientes? Es como gomoso el piso, como que saca la velocidad. No, pero se mueve, tiembla ahí. También. No hay más rollo. Puede subir más. Eso es una vez, tía mío. Que luego hay un drop ahí de la vida. Bueno, ahí está, ¿no? Sí. Pero Luis, que oficialmente se acaba el tour. Se acabó el tour. Nooo, mira el spot que hay ahí. Ah, viste, se la perdí. Se acabó el tour. Ahora sí, sonó lindo. Buah, amigo, la bestia. Muy lindo tour. Muchas gracias a todos. Gracias a Justin por hablar conmigo. Gracias a la Kuki también, ¿o no? Ábranos. ¡Hola! Estoy en Justin. ¡Listo! Nos hacemos otros tours. Nos vemos en Japón. Se la vemos en Atena. Justine se va. Nada más llegar se va a Copenhague, ¿no? Sí, hoy va la noche. Hoy va la noche. Así que eso le sigue el video alemando. Sigue el video. Sigue el video. Sigan viendo. Sigan viendo, tira. Sigan viendo, tira. Solo digital. Tira connais los Jeepers. Tira corazones los cubrimos. Tenemosесь en cuerpo. Te degrees enCDal vueltasショites. Ni do going y enP los idiом. D Researcheo. Tira. Servicios. Tira. Tú. Resova.